Y si es amante a los animales, preste mucha atención. Este fin de semana nuevamente se realizará una jornada descentralizada de adopción responsable con el fin de darle un hogar a los animales abandonados. Ocho fundaciones animalistas de Tuluá se unen para realizar nuevamente una jornada masiva de adopción con el objetivo de buscar el hogar responsable a los animales abandonados. Este fin de semana, sábado 27 de marzo, se realizará nuevamente una jornada de adopción donde nos unimos más que todo ocho fundaciones en pro del bienestar de los animales y bienestar de la comunidad. Este evento tendrá lugar en el Bicentenario Plaza, en la parte trasera del Bicentenario Plaza, donde tendremos animales en adopción. También tendremos la compañía de la policía ambiental y también vacunación antirrábica gratuita para los animales de compañía de las personas. Esta segunda jornada del año iniciará a las nueve de la mañana en el Bicentenario Plaza, en Tuluá. Invitamos a la comunidad que quiera adoptar un animalito. Este sábado 27 de marzo, en el Bicentenario Plaza, por la parte de atrás, a la segunda jornada de adopción responsable del año 2021. Esta jornada empieza a partir de las nueve de la mañana y será en el Bicentenario Plaza, como lo había manifestado antes. Y por allá la invitación extensiva, adopten con responsabilidad. Los animales son un compromiso de por lo menos unos 14 años y eso debe ser una adopción con responsabilidad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.